No está bien el programa, lo que sucede es que el periódico Reforma está buscando cualquier noticia para afectar la imagen de nuestro gobierno, el periódico Reforma está dedicado a eso, pero no dice que es el programa de reforestación más importante en el mundo. Entonces, siempre es estar buscando el defecto y se dirá, pues esa es la función de la prensa. Desde luego la prensa tiene que ser crítica y tiene que ser objetiva y tiene que estar lo más distante que se pueda del poder y lo más cercano al pueblo. Pero el caso de Reforma es hasta ahora, esta metamorfosis. Antes callaban todo, era el periódico que defendía las privatizaciones, el periódico que defendió el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal y ahora, muy crítico de nosotros, el periódico que defendió el periódico, el periódico que defendió el periódico que Pero está muy bien ese programa, es extraordinario, es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables, frutales. Se le da trabajo a más de 400 mil campesinos, es un gran programa. Y debe de tener dificultades porque todo el que se dedica a sembrar sabe que hay que hacer resiembras.